José Miguel Cano era muy joven cuando tuvo que tomar una decisión crucial en su vida. Una vez egresado de la carrera de bailarín ejecutante por el Centro de Arte y Ballet de Tecamachalco, bajo la tutela de la maestra Tita Ortega en el Estado de México, tuvo que elegir entre buscar el éxito fuera del país o regresar a Cuautla, donde había aprendido los principios de la danza y promover su aprendizaje entre las nuevas generaciones. Eligio lo segundo. Bueno, esto surge en el 2010, la Fundación de DanzarMeds. Nuestra primera participación fue en el encuentro de danza, que se lleva a cabo año con año. Es una plataforma donde muchas agrupaciones salen a lucir a Cuautla. En el caso de DanzarMeds, el objetivo fue la difusión de nuestra cultura por medio de la danza clásica. Entonces, buscando llevar nuestras costumbres y tradiciones a los puntos más sublimes del arte escénico, todo en torno a lo que fue el año del Bicentenario. Entonces, creo que esa fue como la aportación, mi aportación a esta fundación de esta institución. DanzarMeds hizo su primera presentación en el año 2010, en el encuentro de danza realizado por la compañía Malitzi Arte Escénico, en el marco del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana. Aquel primer espectáculo marcó el origen de una compañía integrada entonces por tres jóvenes que tenían un objetivo claro en un momento específico. Acompañado por sus amigos Julio y Laura, Miguel y DanzarMeds trabajaron en la creación de coreografías para piezas clave del repertorio de música mexicana, como Cielito Lindo o El Son de la Negra, presentándose en actos públicos convocados por el ayuntamiento. Para 2012, el grupo da otro paso y se convierte en una academia de baile. Con esta academia, Cano busca difundir la danza entre las nuevas generaciones, con clases accesibles para las familias de la región. Si la conmemoración del Bicentenario del sitio de Cuautla llevó a que, en 2012, DanzarMeds experimentara uno de sus mejores momentos con la presentación de la obra original Cuautla 1812, Un Estruendo de Libertad, La pandemia de la COVID-19 ha supuesto todo lo contrario, con una ola de circunstancias que ha retado a Cano a buscar nuevas formas de seguir trabajando. En los momentos más críticos, la academia de ballet tuvo que cerrar sus puertas y esperar que el escenario epidémico del Estado permitiera continuar con las clases. Llegado a ese momento, la sede actual de DanzarMeds se ubica en la segunda planta del gimnasio Forte Gym, a bordo de la carretera Cuautla-Yautépec. Además de ofrecer clases a un precio que se ajusta a la economía local, la academia también ofrece becas, lo que reduce los impedimentos de las familias para que las niñas y niños con aptitudes puedan dar sus primeros pasos como bailarines. Para El Sol de Cuautla, Emanuel Ruiz. El Sol de Cuautla